...de la página que hice para un arquitecto. Este arquitecto es de San Luis Potosí, tiene un emprendimiento que se llama Línea Recta. En este emprendimiento lo que hacen es vender paneles sintéticos de lambrín. El lambrín, bueno, los paneles de lambrín son originalmente de madera, pero hay muchos beneficios a que elijas un panel de lambrín sintético. Y de hecho, los beneficios los puse acá abajo, porque justamente, bueno, te platico la estructura de la landing page para empezar. Primero necesitas poner el valor que ofreces, luego explicar cómo haces este valor. Aquí la verdad no puse el cómo lo hacemos, lo describí un poquito más abajo, pero aquí el valor que ofrecemos es el lambrín sintético para interiores. Hablo de cómo este valor eleva tu interiorismo, hace a tu hogar verse más lujoso. Y luego puse un poco de nosotros, que somos líderes en México del diseño de interiores y arquitectura. Ahora lo que hacemos es ofrecer soluciones innovadoras para transformar tu espacio en experiencias únicas. Esto es lo que hacemos. Y siempre en esta primera parte hay que poner un botón de call to action, llamada a la acción. En este caso puse un pequeño botón que nos lleva a los productos. Que si se fijan acá es scroll to element, productos. Y productos desktop es este, así le llamé. Esta parte está en morado. Ahorita antes de seguir con la estructura de la página, te quiero explicar esto que es súper importante. Está en morado y significa que es una global section. O sea que esta sección yo la puedo, me puedo meter a otro lado, a otra página, por ejemplo a esta. Y acá abajo está esta sección global. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo hago cambios acá en la página principal, en esta sección, los cambios se van a reflejar acá. En esta otra página. Ahora esto es importante porque yo de hecho cometí el error de no hacerla en una sección global. Entonces yo tenía la ambrin de pvc para interiores en todas mis páginas, pero no era sección global. Entonces cuando yo hacía un cambio acá, no se cambiaba en mis otras siete páginas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces tenía que cambiar individualmente cada, no sé, por ejemplo aquí en vez de decir parota black decía, no sé, otra cosa. Entonces yo me tuve que meter las siete páginas y cambiar todas a parota black. En cambio cuando haces una sección global, si lo cambias en una sola, lo de parota black se va a cambiar en todos lados. Por ejemplo aquí vamos a cambiar esto para que vean. La ambrin, en vez de pvc, la ambrin sintético para interiores. Pum, le damos guardar. Ok. Acá vamos a abrir esta. Tiene la sección global que sí la tiene. Si no es que hice algo muy mal. Si me olvidó, ahí está. La ambrin sintético para interiores. Si fíjense, es otra página. Yo hice el cambio en la página de inicio, pero, ah no, hice el cambio en la página de nogal natural y se cambió también en la página de pino black. Entonces eso significa cuando haces tú secciones globales. Ahora, ¿cómo hacer una sección global? Por ejemplo, esta. ¿Cómo le damos una sección global? Le damos en el, en lo de, ay Dios, en lo de guardar, aquí. Global section. Ya es una sección global. Si yo cambio aquí, esto de gratis no es gratis. Le quito el gratis. Envíos a todo México. Y lo demás lo dejamos igual. Ajá. Guardar. Sección global. Entonces vamos a meter la sección global. En esta otra página. Vamos a borrar esta. Es acá. Borrar. Aquí nos aparece la sección global que acabamos de hacer. Le damos clic. Bueno, no clic, sino que la arrastramos. Y la metemos. Entonces aquí esta página, que es la de nogal natural, ya tiene los envíos a todo México como sección global. Entonces cuando yo hago un cambio aquí, se va a cambiar en todas las demás páginas que tengan esta sección global. Le voy a dar a guardar. Y tendría que cambiar, ese fue mi error, que yo no la hice sección global desde el principio. Entonces tengo que cambiarlo para todas las páginas de producto que hice. Por ejemplo, esta. Borrar. Y luego vamos aquí a insertar global sections, envíos stock. Y ahí está. Save. Y lo haría para todas las demás páginas. Pero por lo pronto quiero que nos vayamos a la página principal para seguir explicándote la estructura de una landing. Ya sabes lo de las secciones globales. Eso es lo que más quería comunicarte en este video para facilitarte tu vida cuando haces landing pages. Entonces después de poner esta pequeña línea, que es que tenemos el stock listo, envíos a todo México. Y si necesitas ayuda, igual aquí nos puedes contactar. Aquí yo pondría en mándame un WhatsApp. Un link. WAMI. Ese link lo sacó de Google. Le pongo WAMI. Pero es literalmente este link. Y después del 1, tu número. Y listo. Entonces nos regresamos acá, donde estábamos. Ponemos aquí el link. Y que abren otra ventana. Ok. Listo. Ya está activado para que les mandemos un WhatsApp. Voy a guardar ahí. Y se va a cambiar en todas las secciones globales que ya tengo. Chula. El área de productos. Para que vean los productos que tenemos. Cada botón lleva a la página del producto. Y les puse aquí, si se fijan, un pequeño efecto. Es en Advanced. En Button Effects. Elevate. Hover. Es cuando pasas por encima. Sube. Se eleva, pues. Ese es el efecto que a mí más me gusta. Pones las ventajas del producto. Porque la gente, además de saber qué es el hambrín, quiere saber cómo le beneficia. ¿Por qué debería de comprar el hambrín? ¿Por qué no compra de madera? Bueno, porque el de sintético tiene un costo más bajo. La ventaja es de usar el hambrín sintético para interiores. Y voy a bajar un poquito la letra, el tamaño. Para que nos quepa todo ahí. Excelente. Costo más bajo, durabilidad, fácil mantenimiento, variedad de diseño y colores, fácil instalación. Y para yo saber esto, porque mi cliente todavía no me había pasado la información, pues yo le pregunté a ChatGPT cuáles son las ventajas del hambrín de PBC. Y, pues, me dio todas estas. Yo las parafraseé un poquito y listo. Aquí igual me faltan más fotos de renders que mi cliente me pase. Por lo pronto tengo estas repetidas, nada más para que se viera coherente. Foto y texto. Y un botón de cotiza tu diseño o tus paneles del hambrín de PBC. El del hambrín sintético lo tengo que cambiar también. Eso se cambia acá. Cotiza. Aquí los lleva igual al WhatsApp del asesor. Sigue con los beneficios. Y después de esto, que esta parte no la tengo todavía, porque nos falta, es el social proof. Yo pondré aquí el tema de las reseñas de Google. Aquí está la parte de reviews. Aquí. Pondré aquí todas las reseñas que tienen de sus clientes en Google. Claro que todavía es un emprendimiento nuevo, todavía no hay clientes que hayan dejado reseñas. Pero aquí pondría el tema de social proof, fotos, videos de los clientes, reseñas. Todo lo pondría en esta sección, ya para terminar con la información de la empresa y el contacto. Bueno, para cada, déjalo borro, guardo aquí. La estructura de la página es esta. Es la thank you page, que nada más es gracias por tu preferencia, ya que le dan clic a enviar un mensaje o enviar el formulario. Pero en realidad, después de esto, nada más los manda al WhatsApp, entonces esta casi no se va a ver. Hice una checkout page para cada uno de los productos, que básicamente son iguales estas páginas. Hice una y luego la copié y la pegué en el sitio web. Y nada más cambié pues el nombre. Y cambié también las fotos. Eso fue todo. Aquí yo metí un código, que si te interesa te hago un video y te dejo el código para que tú también lo tengas. Que tú, yo le pongo las imágenes y es un carrusel y se ve de esta manera. Este es el carrusel. Aquí le cambias. Y listo. Pum. Dime si quieres que te haga ese video también. Unable to find form. Hay que meter aquí también un formulario. Y listo. Básicamente, así es como hice la página. Todavía me falta meter el tema de la instalación. Me gustaría un video que me pase mi cliente para meterlo aquí. Los productos aquí están y cada uno te lleva pues al checkout del producto. El inicio pues te regresa al inicio. Y listo. De hecho en el preview podemos ver como esto ya está funcional. Producto, vamos a Nogal C. Me lleva Nogal. Vamos al negro. Me lleva mi producto negro. Vamos al inicio. Y me lleva al inicio. ¿Qué tal? Linda página, ¿no? ¿Qué tal?